Y yo considero que eso es tremendamente importante y más en los días en la sociedad actual. Tener un buen modelo, tener un buen referente, un ejemplo que te marca lo que se supone que debe ser un buen militar, en este caso un buen suboficial. ¿Qué siento por la academia? Pues un cariño muy especial. No solo por el tiempo que pasé aquí como alumno, sino por los 10 años que le he dedicado a lo largo de mi carrera profesional. Les cuento un dato, muchachos. Nosotros, en la escuela de nosotros aquí en Colombia, la primera que crearon la destruyó un terremoto. La primera academia que crearon la destruyó un terremoto. Eso fue en Popayán. Y a raíz de que no se pudo recuperar, la tuvieron que volver a fundar en otra parte de Colombia. Y ya es donde quedó ahorita, que es en Tolemaida. Es el fuerte militar de Tolemaida. Entonces, los primeros cursos se dieron en Popayán y los otros sí ya se dieron en la otra escuela, donde estuve yo, en la de Tolemaida. ...en distintos empleos. Prueba de ello es que pasé a la reserva y tuve la gran oportunidad de venir destinado a esta casa como profesor. Sigo vinculado a esta academia con los alumnos de primer año porque creo que la institución me ha dado algo a mí a través de esta academia, que es mi experiencia profesional, que considero que no es un patrimonio personal, sino que es un patrimonio colectivo que hay que compartir con las nuevas generaciones. Y eso es lo que intento hacer ahora, ya desde la situación de reserva, en esta academia como profesor, transmitir a los alumnos de primera, a los alumnos que ingresan a esta academia, esa ilusión, ese entusiasmo, esa ejemplaridad que yo tuve en su momento cuando ingresé hace ya más de 45 años. Con respecto al futuro de la escala de suboficiales, particularmente auguro un futuro muy prometedor. Conflictos actuales como el de Ucrania demuestran de la necesidad de disponer de un cuerpo o escala de suboficiales bien formados con capacidad para adiestrar y formar adecuadamente a nuestra tropa, así como conducirlos con éxito en el desempeño de las operaciones, disminuyendo el número de bajas. Al margen de ello, a partir del año 2026, iniciaremos los cursos de especialidad de segundo tramo de la escala de suboficiales, que se cruzarán tras el ascenso al empleo de brigada y que proporcionarán a nuestros suboficiales o que los especializarán en unas áreas de conocimiento para desempeñar una función que creo que será vital para apoyo y asesoramiento al mando en el marco de las planas mayores y cuarteles generales del Ejército de Tierra. Bueno, yo lo que le aconsejo a los alumnos cuando van a ingresar aquí a la academia es que adquieran el compromiso de cruzar toda la formación con la máxima ilusión y, por supuesto, que tienen que poner el máximo de esfuerzo en llevar a cabo toda esta formación para, al cumplir los tres años de academia, alcanzar esos deseados galones de sargento, que solamente se ganan con compromiso, con esfuerzo y con ilusión. Y yo lo que sí les trasladaría a los jóvenes suboficiales, primero que se sientan orgullosos de lo que son, que creo que es fundamental. El sentimiento de pertenencia al grupo, como dicen hoy en día los psicólogos, es fundamental porque es, en cierta manera, lo que da sentido a lo que van a hacer durante su carrera profesional. Que no se preocupen tanto, les diría que no se preocupen tanto por el desarrollo de su carrera, en el sentido de decir que es que los avatares del destino, pues muchas veces nos marcan unos derroteros que jamás pensamos, ¿no? Lo que sí tenemos que estar es preparados, preparados para aprovechar las oportunidades, no dejar nada al libre albedrío, sino que se preparen, que procuren ser felices con lo que hacen, que elijan aquello que les guste porque el ejército les va a dar oportunidad de muchísimas cosas. Que actúen, que no sean pasivos y del resto todo llega. Oiga, tres años, harto, ¿no? Harto en la Escuela Suboficial Española, tres años. Aquí somos solo dos y, como les digo, nosotros aquí salimos de Cabos, Cabos Terceros. Es en nuestro primer grado en el cuerpo de suboficiales, Cabos Terceros. Para llegar a ser sargentos segundos debemos pasar diez años, ¿sí? Diez años debemos pasar. Yo he visto que en la gran mayoría de escuelas de suboficiales de varios países salen como sargentos, no como Cabos. Y es curioso. De pronto yo creería que en Colombia lo es así porque uno con, a ver, uno salir con dieciocho años como sargento segundo es una responsabilidad muy grande. Y aquí los sargentos segundos tienen, dentro de su función está la de comandar pelotones. O sea, comandar un pelotón, lo que hacen los suboficiales. Treinta y seis soldados con cuatro suboficiales y un comandante. Entonces, es una responsabilidad bastante grande. Por eso es que nosotros salimos de Cabos Terceros como comandantes de escuadra o comandantes, sí, comandantes de escuadra. Y ya con el paso de los años va subiendo, ¿no? Entonces ya usted asciende a Cabo Segundo, ya puede ser comandante de escuadra, pero también puede ser comandante de sección. Cabo primero, comandante de sección, sargento segundo, comandante de pelotón y así sucesivamente. Hasta, como les decía en el video, puede llegar uno a ser comandante de compañía si lo requiere. Si en su momento no hay un oficial presente, puede llegar a ser comandante de compañía. Yo tuve un sargento primero como comandante de compañía. Que ya son cinco pelotones, ¿no? Pero se va escalando así, muchachos, ¿no? Se va escalando así. Por la necesidad de nuestro conflicto realmente. Después, el que se quite los miedos de ser militar. O sea, hay gente que tiene miedo de ser militar. Sí. Hay gente, lo que dice mi general es verdad. O sea, hay gente que quiere ser militar y vive con miedo. A mí me pasa muy a menudo que suscriptores me escriben. Es que yo quiero ser militar, pero me da miedo. Marica, pues. Es para qué quiere ser militar si le da miedo. ¿A qué quiere ser militar si le da miedo? No, que es que me da miedo que me mate. Pues, hermano, si usted va a entrar a la milicia pensando que lo van a matar, no se vaya a poder chimbiar. Quédese quieto. Uno tiene que pensar, entrar y eso es una vida. Eso es una vida normal. Hacerle. Sin miedo. No hay que tener miedo de ser militar. Y no porque lo de la guerra, ni el peligro que implica las armas, etcétera, etcétera. Sino por el hecho de la responsabilidad que tiene por ser militar. Esa cara que tenemos delante de la sociedad civil, que muchas veces empieza la escalera de nuestra vivienda, y que termina en el bar de la esquina. Pues hay que saber ser militar las 24 horas del día. Y hay mucha gente que no está dispuesta a hacer eso. Le diría, ¿te lo has pensado bien? No, esto es una broma. Le diría, estudia mucho inglés porque va a ser tu futuro. Bueno, nosotros aquí en el inglés no le pegamos tanto realmente. No nos exigen inglés. Sí es cierto, conocí. Bueno, yo cuando entré, yo la huevona nunca. Sí nos dan clases de inglés dentro de la escuela, sí las dan. Pero realmente en mi época no era tan importante. Creo que ahorita sí les presta mucha atención. Pero en mi época no era tan importante el inglés. Pero veo que en España sí es fundamental entrar usted con inglés. Y es entendible porque, pues, lógicamente es el idioma mundial para ellos poderse comunicar con los ejércitos de Europa, ¿no? Porque, pues, no toda Europa habla español. Que debería haber hablado español en toda Europa, muchachos. Así no nos hubiéramos complicado tanto la vida si todo Europa hubiera hablado español, ¿sí o no? Lo primero que me dijeron a mí cuando entré a una academia, y le diría lo mismo, un poco a colación de lo que dijo, que esta vida va a ser que te pongas una mochila en la espalda y que todos los días te van encargando una piedra en ella, que son las obligaciones que vas a tener como suboficial a partir de ahora. Antonio, aquí también en Colombia, si usted tiene título de médico, entras como subteniente. Eso es lo que le diría a Du. Yo le diría a alguien que vaya a entrar el 1 de septiembre de este año que, aunque piense que no puede, siempre se puede más. Que puede llegar al límite. Que confíe en él, que confíe en sus compañeros, que disfrute. Que la instrucción y el examen es importantísima para nuestro trabajo, para hacer bien las funciones. Que aproveche el tiempo y que el tiempo pasa volando y que, sobre todo, que disfrute. Pues yo le diría que si lo que está buscando es una salida laboral, que dé la vuelta y corra. Y si lo que le gusta es esto a la milicia, pues... Eso es lo que dijo mis agentes. Y es así, hermano. Si usted va al ejército, si usted entra al ejército como un trabajo, le va a ir mal. Le va a ir como un culo. Ya. ¿Por qué? Porque la vida militar es una vida de mucho sacrificio. La vida militar es un estilo de vida, no es un trabajo. Yo siempre digo a la gente, no es un trabajo. Es un estilo de vida. Y la gente que va pensando va a ir a ganar su insueldo. Papi, está en el lugar equivocado. Que venga con la mente abierta, que disfrute y todo lo más va a venir rodado. Bueno, pues yo le diría a una persona que llegase ahora en septiembre a cursar su primer año de academia, le diría dos cosas. Una, poniendo como ejemplo a un capitán que tuve yo en la Legión y que me marcó muchísimo. Y que cuando hacía la lista del material que había que llevar en la mochila para las maniobras, siempre había un elemento que añadía que era muchas ganas de currar. Además lo ponía así, literalmente, ¿no? Aparte de todo el material, chaquetón, botas, no sé qué, tal, tal. Y siempre aparecía ahí muchas ganas de currar. Eso es lo primero que le diría, que venga con ganas. Esto es muy exigente y va a necesitar tener muchas ganas de trabajar. Pero por otra parte le diría otra cosa. Y es que evidentemente, aunque estemos en el siglo XXI, hay cosas que no cambian. Y le diría que va a llevar un uniforme en el que lleva unos emblemas que están soportando el peso de la historia. Y que como suboficial que va a ser, como soldado que va a ser, no puede defraudar a los que nos precedieron sirviendo a España hasta morir. Como actual coronel de la Academia General Básica de Suboficiales, en este año tan importante en el que es una efeméride principal del Ejército de Tierra, deseo un feliz aniversario, un feliz 50 aniversario, a todos los componentes de la escala de suboficiales del Ejército de Tierra. ¡Gracias!